Imágenes que muestran el peligro y agresividad de los lobos marinos ante quienes transitan por las calles del puerto. Y es que hace unos días una de estas especies que puede llegar a pesar 400 kilos atacó a un adulto mayor, escenario que se pretende evitar cerrando el acceso de estos animales hacia las vías de Talcahuano. Se coordinó la autoridad marítima con la dirección de obras portuarias y cercó momentáneamente los accesos de los lobos marinos para que salieran de la zona marítima y posteriormente la dirección de obras portuarias me informó de que iban a hacer una licitación para poder tener los cierres definitivos para esto. Medida que no fue favorable para todos, la vía que fue cerrada era utilizada por los pescadores para acceder a sus lanchas. Tiene tambores puestos y cerró el paso, la única entrada que tiene el pescador, el buzo mariscador. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Dónde vamos a trabajar? O sea, buscar la conveniencia para ciertas personas y lo otro. ¿Qué hacemos nosotros si nosotros vivimos desde el día a día? Según los transeúntes y quienes ven a diario el comportamiento de los lobos marinos, señalan que dejaban su hábitat para encontrar alimento debido a la contaminación de la bahía. Yo creo que ya no tienen que comer en el mar, por eso es que están saliendo para otros lados. O el agua es contaminada también, porque tienen hambre, porque antes el contagio estaba por allí, ese desperdicio que había, y lo sacaron, ellos se metían todo adentro de ese contaminante. No acercarse a los animales ni ofrecerles comida son medidas que pueden evitar un accidente, ya que según expertos los lobos marinos son animales tranquilos que solo actúan por provocación. Gracias. 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 Gracias.